Hola Soledad, no me extrañas tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, este cuento es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que lleva ahí sobre su nido, porque no puede volar, y por eso estoy contigo, Soledad yo soy tu amigo, ven, ven y vamos a charlar. Hola Soledad, no me extrañas tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo viejo amigo, este cuento es uno más. Yo soy un pájaro herido, que lleva sobre su nido, porque no puede volar, y por eso hablo contigo, Soledad yo soy tu amigo, ven, ven y vamos a charlar. Hola Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Hola Soledad.